Pero aparte de alfa, ¿qué más vamos a tener dentro del cambio? Y esto, sin analizar todavía los materiales, en realidad estamos viendo nada más que la radioactividad, ya vamos a ver quiénes la producen. Las partículas beta. Las partículas beta también son materiales, no son energía. ¿Qué son? Son electrones emitidos por los átomos, son sobre todo porque se producen cambios, neutrón-protón, esto es el interior de los átomos, tenemos un núcleo y están los electrones orbitando alrededor. Entonces las partículas beta son electrones que están injustamente emitidos desde estas zonas inestables. Tienen una energía de 1 o 3 millones de electrovoltios, el alcance del tejido vivo es de 1 o 2 centímetros o más, acá ya cambiamos, ya cambiamos. Ya la piel ya no lo detiene, entra 2 centímetros. Eso ya empieza a ser un problema. Y ni qué habla si el material radiactivo entra dentro del sistema pulmonar o del sistema digestivo, porque entonces penetra muy profundamente en tejidos con menor resistencia. Y tienen, entre los ejemplos de emisores, el torio 234, el plomo 14, el imuto 210, este es el otro material que constituye la radiación. Pero además de tener materiales, también hay radiación. O sea, es energía pura. Acá tenemos la radiación gamma. Para que ustedes tengan una idea del espectro electromagnético, que es el que normalmente tenemos, por ejemplo, lo que viene del Sol. Es un espectro electromagnético, en un extremo están las bajas frecuencias, las ondas de radio, luego vienen microondas, luego vienen infrarrojos, luego viene todo lo que es radiación visible, ultravioleta, rayos X blandos, rayos X duros y radiación gamma. Es decir, es lo que tienen las, hablando en términos de frecuencias, son, pasamos de frecuencias bajas a estas que son frecuencias muy altas. Pero, ¿qué características tiene la radiación gamma? Tiene una diferencia respecto a las partículas alfa y beta. Las alfa y beta son como perezosas para entrar. Llegan un poquitito, estas no. La radiación gamma atraviesa. Si yo descargo un rayo gamma entre las personas que están aquí, las atraviesa a todas las personas. Tiene un enorme poder de penetración. La diferencia con las partículas alfa y beta es que tiene menos energía. Que eso es una ventaja, pero tiene la desventaja que ingresa a cualquier lugar. Entonces, la energía, en el caso del uránio 38, es menos de 0.2 millón de electromolteos. Y en el caso del potasio 40, que es otro material natural que casi todos tenemos, es un poco mayor a un millón de electromolteos. Ustedes ven, es de un orden de hasta 6 veces menor que las partículas alfa. Puede atravesar completamente organismo de gran biomasa, láminas delgadas de metal, cemento e incluso masas de agua. Y acá están algunos de los emisores. Entonces, esos son alfa, beta y gamma. Esto es emisiones exóticas. Esto es lo que produce, son partículas mucho más grandes que produce el uranio. Pero, la vamos a pasar por alto para no ser complicados, ponernos con situaciones complejas, sino que dentro del CARE, insisto, todavía no estamos hablando de los materiales que van a generar esto, va a haber todo el tiempo partículas alfa, partículas beta, y radiación gamma. Por eso, es que eso tiene que estar poderosamente blindado. Porque no podemos estar expuestos a este flujo intensísimo que va a haber de partículas alfa, partículas beta, rayos gamma y neutrones. Porque también vamos a tener neutrones. Entonces, hay que protegerlo. Hay que proteger para que eso no salga. Por eso, es que tienen estructuras tan tremendamente robustas para evitar que esta energía que es incompatible con el desarrollo normal de la vida, no salgan del reactor.